Nosotros, realmente que nos hemos comprometido y es el deseo del señor presidente Luis Abinader que la gente tenga su título, porque después que la gente tenga su título es que verdaderamente es propietario, es que verdaderamente uno es dueño de lo que uno puede justificar o estar justificado por lo bueno. Y eso es lo que dice la ley. Y nosotros, cumpliendo esa intrusión de que siempre el presidente no expresa permanentemente que debemos trabajar con la sociedad, con los ciudadanos, y más con ustedes que son gente que ha luchado tanto para poder tener y llegar a este nivel, porque eso tiene un paso. La gente muchas veces ve el logro, ve las casas, ve el edificio, ve el funcionario, o ve la persona grande, pero usted tiene que ver qué ha pasado por ahí, y ver el proceso, que es lo más importante. Y para usted este derecho yo estoy seguro que ha tenido un gran proceso. Gracias al señor presidente de la república, licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, por haber permitido nosotros obtener nuestros títulos. Gracias también al administrador de auxilios y vivienda, Juan Isidio Grullón García, quien en su persona fueron entregados los títulos por medio del presidente Luis Abinader, a quien le damos muchas gracias. Gracias al señor presidente Luis Abinader Corona.